Estamos con Fer Caballero, cantante y guitarrista de Nandos, para compartir acá una charlita y presentarle a un socio. Bienvenido, ¿cómo estás Fer? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto verte y estar aquí charlando acerca de este nuevo álbum, ¿eh? Vermejor. Vermejor, salió hace nada. Vermejor allá. Ahí estamos. Este Vermejor es como un infinito más allá, un voz light show, ahí. Sí, es sentarse a ver el universo con los ojos cerrados. Me gusta. Bueno, ahí como hay una frase de, creo que si no me equivoco, de Surú Girán, que cantaba a Le Bon, que con los ojos cerrados me ve mejor. Exacto. ¿Hay una inspiración ahí? ¿Sale? Va por ahí, ¿viste? Y a veces, como para ver para adentro, tenés que cerrar. Bien. Y esto se cierra para adentro, pero obviamente genera un montón de colores, sensaciones y musicalidad. Y ¿cómo fue un poco atravesar el proceso del álbum? ¿Es el primer disco de la banda? Es el segundo. Es el segundo. ¿Vos habían sacado como un disco? Es el segundo, o el primero post pandemia, si querés. Claro, claro. Como que empezás todo de vuelta, ¿viste? Y en realidad sale como de una necesidad justamente de, luego de la pandemia, de hacer algo nuevo, a raíz de que también tuvimos un cambio de integrantes en el proyecto. De formación. Y bueno, como que estábamos laburando las canciones anteriores y había esas ganas de tener algo nuevo rápido, ¿viste? Así que 2020 nos agarró laburando eso, encerrados, porque tampoco se podía tocar mucho, ¿viste? Y estuvimos laburando estas canciones a pleno y, bueno, con ese objetivo, ¿no? De tener algo fresco y salir a mostrarlo, esa formación nueva que tenía para dar y, bueno, llegamos a este material que salió hace muy poquito. Es un laburo, sacar un disco, todo lo que se representa y lo económico también, todo lo que uno le pone, toda esa cosa, ese amor, porque uno, ¿viste? Sí, sí, es fijar un poquito de tu vida, ¿no? En todo sentido. Y también a nosotros nos agarró el 2020 presentando un disco anterior. Ahí, medio truncado. Claro, nos cortó todo y después cuando volvimos al ruedo, es como que había quedado un poco atrás ya eso. Entonces estaba de vuelta eso que te contaba de sacar algo más fresco. Sí. Entonces fue todo el laburado. Y con esto ver mejor es como la foto de Nando de hoy, así la de la guía ahora de la banda. Cuando decís eso del disco, siempre el músico va un poco más adelantado en cuanto, viste, lo que estamos tocando, sabemos que sacamos una obra, canciones, ya las venimos macerando de hace un tiempo, después salen a la luz. Pero es como, por eso hablás de esa frescura, de sacar y de mostrar un poco la foto del momento de la banda. Claro, exactamente. Aparte, esto que te contaba de nuevos integrantes en el proyecto, como que cada uno termina de aportar algo que redondea un poco el sonido. Y bueno, en este caso se vio que hubo una cosa nueva en la química y en el sonido. Cuando hablamos de ese aire y de ese sonido, hablamos un poco de reminiscencia de los 70, de ese rock medio así con un poco de psicodelia, un poco de blues, un poco de hard rock. Hay como una ensalada de todo eso, ¿no? Sí, eso es como el origen de Nandos. El gem. Claro, tal cual. Y si te pones a escuchar esto último vas a encontrar que hay una data nueva, hay otras texturas que por ahí en el disco anterior no estaban y le dan ese color nuevo, viste, y que nos gustó un montón. Que por ahí no lo buscábamos al principio cuando arrancamos la producción de las canciones, pero se fue dando y fuimos hacia ese lado y quedamos fascinados. Bien, y me gusta también la parte de los clips, eso, cómo lo laburan con el mismo equipo de gente. Cómo se ponen un poco de acuerdo para mostrar una idea, porque vos tenés una canción, decís, bueno, no solamente en los honoros, viste, que a veces, por ejemplo, decís, cómo es un poco, cómo llevo esto a que suene como quiero y, bueno, mostrar también un video como lo quiero representar. Que esté también a la altura un poco de lo que estás mostrando. Mirá, para este disco nuevo ya salieron como adelantos hace un tiempito, salieron unos singles. Y elegimos, para el principio del año, la canción Tu Interior, que tuvo su videoclip y la era mostrar un poco la banda tocando en un contexto donde se pueda ver un poco lo que hacemos, viste, lo que hacemos arriba del escenario. Sí. Y fue por ahí un poco ese video. Y después salió Lo que te inspira, hace un tiempito también, como otro adelanto del álbum. Y ya ahí el concepto del videoclip fue otra cosa, un poco más animada, mezclada con la límite. Sí, sí, eso lo vi también. Va a haber una presentación con amigos también, van a estar tocando el, me dijiste el... Sí, ahora dentro de poquito... El 5, ¿puede ser? En noviembre tenemos el 6. Sí, el 6 de noviembre. Con los chicos de Roma, que van a estar presentando su nuevo disco en Niceto. Bien, los pibes también van a mostrar una notita con Roma dentro de poquito, me dijeron que habían sacado el cuarto disco de la banda. Sí, tienen un discazo hermoso que sacaron. Y bueno, vamos a ir abriendo el show de ellos y después tenemos la presentación nuestra de Ver Mejor, el 26 de noviembre en Strammer. Bien, lindo lugar también, Strammer también, le mando un saludo ahí a Leo y a Lucho, los ataques ahí que tienen ahí ese hermoso bar ahí en Palermo. ¿Cómo están preparando el show? También imagino. Sí, van a ser dos shows distintos, porque tenemos el show nuestro con todo el disco, como más personal, con más tiempo para laburarlo y desarrollarlo. Y después el show con los chicos de Roma es como sacar toda la carne al asador rápido, ¿viste? Más rápido y furioso vas a... A patear cabezas. Bueno, la verdad es un placer haber tenido por aquí, compartir un poquito más. Paso un saludo extensivo a toda la banda, obviamente, bonita representación. El más importante, no, ¿no? Porque después los pies se enoja. Acá pasó Fer. Bueno, todos los mejores redes sociales de Nandos, con doble N, Nandos, David. Arroba Nandos Música, todas las redes. Y obviamente invitarlos a la plataforma de streaming que más les guste para escuchar esto que estamos contando acá.